Nada he hecho, ¿verdad? Nada, mamá. Bueno, ya vino la Tati. Mira, no te has escuchado. Ya no has quitado el amazón que lo está mandando con la Fabi. Ay, hay que hacer un mochito. Hay que hacer un mochito. ¿De qué? Hay que hacer un mochito. Oye, pero solo lo podemos hacer en la noche. ¿Aquí? Aquí, en mi casa. Ya puedo creer que aquí tenemos un mochito. Mira la mira de Fabi. ¿Y te vas a ver que te va a dar cuenta de hecho? ¿Dónde la Fabi? Pues allí. Antes yo vivía la mamá de ella. ¿La Fabi? ¿La Fabi? ¿Quién fue? Ella. ¿Y ella qué? Ella, por eso. La mamá de ella, sí. Ella me dijo que iba a venir a la mato. ¿Qué mamá? Mira, pues empezamos a pintar llamas. ¿Y cómo se falta lavar más? No vamos a lavar. ¿Verdad? Así lo sentamos. Sí. No vamos a lavar. Ajá. Vamos a la pintura. Es que la pintura es de aceite. Estaba en el aceite, diálogo. ¿Y por qué no vivís así? Mira, para bozar la chuca. Mira, para bozar la chuca. Mira, no te mojas, entonces te bobirías. De hecho, no es que la misma cosa. Mira, y el otro de encima, ahí va. Alguien fue. Alguien fue. Que sí, mira, pues. Nada de grabarme. Mira, y también lo vamos a la chuca. Ahí está la grabación. Un minuto lleva. No, no, no. No, no. No, no. Es que me cae para que los hombres todos me gomen. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. Cinco meses doy y quiero una casona. ¿Qué más casona? Pues meter ese volado, o sea, el coco ahí en el palco. Y quedarme peor. Me voy a ir a hacer el papá que va a hacer peor. Pero ni que te lo voy a quitar. Ah, no. ¿Aquí está? ¿Dónde? 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 Sí, pues. Seguimos con el proceso. La grama sí está bonita acá. Me gusta el lugar. Es muy grande. ¿Y vos? ¿Puedo usar una grama? ¿Es grande después de grabar? ¿Ahorita no? ¿Ves? ¿Y levantar la tapa del palco? ¿No? ¿Ahorita no? ¿Y levantar la tapa del palco? ¿Te acompáñame a los martes? ¿Voy a comprar huevos? ¿Nada usted? Soy una muchachita de El Salvador, y quiere venir a mi casa. Tengo casa sola. que tengo casa sola una vez dije que mientras que ella solo va a hacer lo que yo quiera y todas las cosas que puedo pasar en una de las parecidas que me vas a sacar me la vas a sacar ayer que no vamos a hacer nada y ya no te van a hacer es que ya se me hace el nuevo a Fabio voy a dejar que termine es que no hace nada y lo que eres que te va a hacer lo que yo escucho Flavio de un metro chiquito la mano me voy a dejar que te vaya a dar pa que te vaya a dar a ver ah se a los amigos estamos nacido Es que como vas a creer que vamos a trabajar aquí, mamá, yo estuviera probando ahorita vos con una brocha ¿Y la brocha que hiciste? En la nación Te voy a conseguir juntas con para la esquina No, claro No, papi No, papi Vale, vamos Para el trafiador, mamá Para el trafiador Projado, ¿qué es hecho? Como lo voy a probar, mamá, voy a ver el quile Alcanzame, buscamos, mamá ¿Todos vemos, papi? No, papi ¿Está bien? No, papi No, esto se va a hacer No, esto se va a hacer No, esto se va a hacer No, mamá No, esto se va a hacer Porque el señor no quiere a nadie Ah, le dijiste que se podía No tiene cuchillos No tiene cuchillos No tiene cuchillos No, esto se va a hacer Ya no quiero vivir aquí. Yo digo que sí. ¿Qué onda tu mano? ¿Qué onda tu mano? Solo yo he podido llegar de tu cuerpo. No sé qué maldices. Mejor la familia está haciendo cosas que vos deberías de hacer, mire. ¿Qué onda tu mano? ¿Qué onda tu mano? ¿Qué onda tu mano? ¿Qué onda tu mano? ¿Ya va a decir que lo viste? ¿Qué onda tu mano? ¿Eh? ¿Delante? ¿Delante? ¿Qué onda tu mano? ¿Qué onda tu mano? No me voy a traer, no me voy a traer, ¿ah? Vaya, es que sí, pero esperate para que haya que incenderme. Ajá, pues. Súbelo, pues. Bueno, pues vamos a ver cuando ya esté terminado, ¿ves? Ya, ya es. Ya cuando hay una pregunta. Mira, te lo me arruparan dos minutos. En todo eso ponen periódicos, ¿sí? ¿Y creen que se vengan a repitar ahora? Sí, vamos a poner de nada. Ya saben. Mira qué hora es, papi. Está temprano. Está temprano. Tomó, yo dormí la boca. Mira, papi, mira la barriga, te dejo el baño. ¿Quién te va a hacer eso? Si me haces huevonado. ¿Estás como aquí te vas a pasar con él, papi? Ah, papi, no se acompañó, no tienes aquí. Me trae el costumbre. Hay que estar pidiendo las bolsas mientras se te suena porque ya se ve mucho triste aquí en casa. Mira, ahorita ya estaba refusado, era un único a comprarte coches. ¿Cochos? No, no se... 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 Bye